Canta con Ani y Ben Yo no me encuentro bien Me estoy poniendo mala Yo no me encuentro bien ¡Vamos al doctor! Está bien, abre la boca A ver si tienes fiebre Saca la lengua Estarás bien, pronto te recuperas Toma medicinas, descansa y come bien Yo no me encuentro bien Me estoy poniendo mala Yo no me encuentro bien ¡Vamos al doctor! Está bien Toma estas pastillas Duerme bien Y mejor harás Tómate una sopa Y mejor harás Toma medicinas Descansa y come bien Ahora me encuentro bien ¡Bien! Me gusta jugar Es fenomenal Girar y girar Y decir hurray Es bien sabido Que jugar es divertido Juega con nosotros Nosotros la pasaremos bien Agarra la bola Y lánzala lejos Juega otra vez Con mi lindo perro Nadar en la piscina Es sensacional Salpica, salpica Salta Vamos allá ¡Vamos allá! A la piscina ¡A la piscina! El agua está fresca El agua está fresca Me gusta jugar Es fenomenal Girar y girar Y decir hurray Es bien sabido Que jugar es divertido Juega con nosotros La pasaremos bien Vamos arriba Con la bicicleta Por la pradera Y bajo el cielo Me encanta la hierba Cuando es verde y fresca Se llena de flores Y es lo que quiero Lo que quiero Tú y yo Lo que quiero Me gusta jugar Es fenomenal Girar y girar Y decir hurray Es bien sabido Que jugar es divertido Juega con nosotros La pasaremos bien En mi cadera Me gusta girar Mi hula hoop Es sensacional En el jardín Salto sin parar Me encanta jugar No quiero parar Me gusta jugar Es fenomenal Girar y girar Y decir hurray Me gusta jugar Es fenomenal Girar y girar Y decir hurray 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 La vaca en la granja Hace mu 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 La vaca en la granja Hace mu 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 En la granja La gallina en la granja Hace clac 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 La gallina en la granja Hace clac 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 En la granja El cerdo en la granja Hace cuac, 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 cuac El pato en la granja hace cuac, cuac, cuac En la granja Los animales en la granja la pasan genial La pasan genial, la pasan genial Los animales en la granja la pasan genial Todo el día Bricar como un conejito Saltar como un canguro Maullar como un gato Cantar como un cucú Saltar como una ranita Sumar como una abeja Nadar como un pez Ladrar como un perrito Hagamos como ellos Como los animales Como ellos saltar Y correr, brincar y saltar Caminar como un camello Hablar como un loro Volar como un ave Chirrear como un hurón No quieres correr como un chita Arrastrarte como un caracol Rugir como un león Silbar como ballena Hagamos como ellos Como los animales Como ellos saltar Y correr, brincar y saltar Hagamos como ellos Como los animales Como ellos saltar Y correr, brincar y saltar Y correr, brincar y saltar ¡Adiós! Redonda y rica Me llena la pancita Comele las mañanas Y día a día Empieza con A Una apple al día Una apple al día Mantiene lejos al doctor Colorada y buena Sorpresa saludable Comer las mañanas Y día a día Empieza con A Una apple al día Mantiene lejos al doctor Como una fruta entera Como un vaso de jugo Comer las mañanas Y día a día Empieza con A Una apple al día Mantiene lejos al doctor Ven y canta Conmigo la canción Conmigo la canción De la manzana Comer las mañanas Y día a día Empieza con A Una apple al día Mantiene lejos al doctor Bye! Lindo gatito Lindo gatito Lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito Lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar a la vaca Cuando decía Mu! 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 Lindo gatito Lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito Lindo gatito ¿Cuándo volverás? Después de que esos patos Hagan ¡Guac! ¡Guac! Lindo gatito Lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del granero Fuera del granero A visitar un amigo Lindo gatito Lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar al cerdo ¿Cuándo decía? ¡Guac! ¡Bu! Unfortunately Lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar al cerdo cuando decía oink Lindo gatito, lindo gatito ¿Dónde has estado? Fuera del ranero a visitar un amigo Lindo gatito, lindo gatito ¿Qué has hecho? Mirar al gallo Hacer kikiriki El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía Y en su granja tenía gallinas Y con un cloc por aquí, con un cloc por allá Por todas partes, cloc, cloc, cloc El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía gallinas Y en su granja tenía tres vacas Y con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía tres vacas El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Y con un oink por aquí, con un oink por allá Por todas partes, oink, oink, oink El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja Y en su granja tenía patitos Y en su granja tenía patitos Y en su granja tenía patitos Y con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía caballos Y con un oink por aquí, con un oink por allá Por todas partes, oink, oink, oink El viejo McDonald tenía una granja Con un oink por aquí, con un oink por aquí Ha sido un viaje súper increíble, Annie Me encantó pasar este rato con los animales Pongamos caras raras Caras raras, caras raras Pongamos caras raras, caras, caras raras Levante la ceja y la barbilla Pon pucheros y sonríe Pongamos caras raras Caras, caras, caras raras Pongamos caras felices Caras felices, caras felices Pongamos caras felices Yo soy muy feliz Sonríe dulce El ojo guiña Ojos felices Linda barbilla Así estoy yo feliz Con mi cara, cara feliz Pongamos caras tristes Caras, 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 caras Pongamos caras tristes Caras, caras, caras Ojos caídos Ojos caídos Un puchero Frunzo en los labios No lo quiero Así estoy yo triste Muy, muy triste Pongámonos furiosos Muy furiosos Muy furiosos Pongámonos furiosos Muy, muy furiosos Arriba las cejas Y arrugadas Castañan tus dientes Estás empadada Así estoy yo furiosos Así estoy yo furiosos Ay, pero no sé por qué Pongámonos caras raras Caras, caras, tontas Caras, caras, caras Caras, muy, muy, muy Tontas, caras, tontas Caras, 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 caras Y... ¡Yiii! Un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha Déjala salir y aprende a sonreír Sonríe si eres feliz y también te encuentras bien Sonríe agradeciendo y con sinceridad Cálido como el sol, grande como tú Reparte amor y felicidad Un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha Déjala salir y aprende a sonreír Sonríe al saludar, sonríe a los demás Sonríe al dar amor, sonríe siempre así Dulce como la luna, siempre cordial Reparte amor y felicidad Un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha Sonríe, sonríe Un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha Sonríe, sonríe Hola, soy Annie Y estoy en el jardín de las frutas mágicas Vamos, acompáñenme Una manzana te aleja del doctor Cómete una al día y lo comprobarás Una manzana te aleja del doctor Cómétela y vete a jugar ¡Manzana! ¿Qué es lo siguiente? ¡Es una naranja! Naranjas ricas del árbol se caen Naranjas son las naranjas, ¿verdad? Muy redonditas y bellas están Grandes, pequeñas, lo mismo nos da ¡Naranja! ¡Estupendo! Lo siguiente es banana Banana, banana es una rica fruta Sabrosa y amarilla, qué fruta más genial Te hace más listo, te hace más fuerte Si te gustan las bananas, canta junto a mí ¡Guau! ¡Esto es genial! ¿Qué es lo que te provoca ahora? ¿Fresa? ¡Claro! ¡Encontrémosla! Linda fresa, linda fresa ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Guau! Linda fresa, linda fresa Brillas la que más En helados, mermeladas Llena de magia estás ¡Las fresas son mis favoritas! ¡Sí! ¡Guau! ¡Un racimo de uvas! Las uvas, uvas son deliciosas Y en grupo siempre van En sumo oas olas que ricas están Comámoslas al despertar ¡Yum! ¡Uvas! ¡Sí! Veamos todas las frutas Que he recolectado en mi cesta ¡Manzana! ¡Naranja! ¡Banana! ¡Fresa! ¡Uvas! ¡Yum! Espero que les gusten todas las frutas ¡Hasta la próxima! ¡Vuelve pronto con Anny y Ben! ¡Ja, ja, ja!